Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video aquí en BKXDC Y chicos voy a dejar un reto de 1500 likes para el siguiente video Y no se olviden que ya estamos en el sorteo del mes de agosto Para participar solo tienes que comentar tu parte favorita Suscríbete y activa la campanita Así que chicos comencemos con el video del día de hoy A ver chicos, ustedes saben que a mi me encanta hacer muchos trucos Y traerles cientos de trucos nuevos aquí en el mundo de BKXDC Así que el día de hoy chicos les voy a traer un nuevo truco chicos Para que su casa sea totalmente invisible O sea miren de momento tenemos aquí nuestra casita iglú Toda bien bonita, toda bien hermosa papachonga Así que... A ver chicos lo que vamos a hacer es que vamos a desaparecer Toda nuestra casa y no va a quedar en absolutamente nada chicos En toda la isla no va a haber ninguna casa Nuestra casa va a ser literalmente invisible Y así podemos trolear a nuestros amigos Cuando se pregunten, oye donde esta mi casa Tu amigo se va a poner a buscar en toda la isla Oye no esta tu casa Y tu le dices, es que soy un mago Yo vivo en el espacio Me encanta, me encanta A ver chicos, antes de comenzar vamos a sacar siempre A nuestro confiable amigo Adi Yudior Pero lo voy a vestir Vamos a vestirlo porque esta desnudo Esta desnudo Adi Yudior Ahora si miren, aquí esta miren Que hermoso Uy que paso Que tienes Adi, que te paso Dime algo Contesta mi canchudo Que te pasa Nada No me asustes oye Vamos a darle un poquito de cariño Y un poquito de amor a nuestro querido Adi Yudior El gatito mas hermoso y mas lindo de todo el mundo De PKXD A ver chicos Primero lo que tenemos que hacer es Tener nuestra casa de iglú Y vamos a caminar chicos Miren, caminamos Y al mismo tiempo que caminamos Vamos a darle a la casita chicos Le damos a esta opción Pero le vamos a dar mientras estamos caminando Así que a la una A las dos Y a las tres A ver chicos, miren Me voy, me voy caminando Nos vemos Conchudos Adiós Mentira chicos Ya estoy de vuelta Ay lo siento Es que ya saben que yo soy un loco A ver chicos Una vez que ya podemos caminar Miren, podemos caminar de esta forma Lo que vamos a hacer chicos Es intentar entrar Pero miren Ven que no podemos entrar No puedo No me deja Pues chicos Le vamos a dar Miren Nos paramos en la puertita Justamente en la entrada Y le damos al simbolo De la casita chicos A la casita le damos Así Y miren chicos Entramos, entramos Pero miren Nos damos cuenta que no hay nada chicos Miren, miren, miren Le damos así Cambiamos Uno, dos, tres Uno, dos, tres Regresamos Y miren chicos Le damos al check Y aparecemos en el cielo Ahora chicos Una vez que ya estamos en el cielo Le vamos a dar Editar casita La editamos chicos Y luego salimos de la edición Y ya estamos de vuelta En nuestra casa Ahora lo que tenemos que hacer chicos Es salir automáticamente De nuestra casa Y miren chicos Nuestra casa ya está invisible Está invisible Y nadie la puede encontrar Miren, miren, miren Para que ustedes se den cuenta No hay ninguna casa En toda la isla Nuestra casa ya está invisible Ahora chicos Lo que voy a hacer Es pasar A hacer la isla pública Para que todo el mundo Pueda venir Y así vea Que nuestra casa Es invisible chicos Nadie va a poder encontrar Nuestra casa Y así chicos Ustedes pueden trolear A todos sus amigos Diciéndole A ver Si encuentran mi casa Te regalo 5 mil monedas Y 400 gemas A ver Y nadie la puede encontrar Chicos Nadie la puede encontrar Nadie puede encontrar La casa de Odin A ver chicos A ver Pónganme ustedes abajo En los comentarios Cuál es su truco favorito Díganme si les ha encantado Este nuevo truco Para hacer tu casa invisible Y chicos Sobre todo La palabra secreta Del día de hoy Es Casa invisible Así que todo el mundo Comente Casa invisible En la parte de abajo Ahora chicos Para terminar Como siempre Vamos a hacer Una pequeña crazy run Con todos los chicos Vamos Vamos A la crazy run Chicos El último Como siempre Es una canchita Podrida Vamos Corre chicos Corre Miren Aquí está El mundo De Santi Tú eres Una copia Eres un bamba No es el verdadero No es el verdadero Si fuera el verdadero Tuviera su símbolo De YouTube Arriba Y el nombre De color amarillo Así que vamos chicos Corren 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 Somos los primeros Somos los primeros Chicos Somos los primeros Vamos 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 Les voy a ganar Les voy a ganar Bueno Bueno Vamos a esperarlos Un segundito Porque soy demasiado rápido Los voy a esperar Un segundito Para poder entrar Todos juntos Y a ver chicos Ustedes díganme Que truco Les gustaría que descubra Aquí en el mundo De pkx Tal vez Un truco Para que Un truco Para que El agua De la playa Se vuelva No sé De color verde Chicos Imagínense Que la playa Sea de color verde Bueno vamos Ay que paso Que paso Quien entro Oigan Por que entraron Si me permiso Ay chicos Están locos A ver chicos Un truco Para que el agua Se vuelva De color verde Morada O tal vez De color Roja Chicos Un color rojo En el agua A ver chicos Pónganme aquí En los comentarios Que truco Les gustaría Que haga Próximamente Y voy a estar Intentando Hallar la forma Pero chicos Aún sigo buscando La forma De poder viajar A la luna O al sol Así que chicos Denme un super like Para poder ingresar A la luna O al sol Ahora si chicos Rápido 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 Ingresen 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 Vamos Vamos Esta vez No me voy a quedar Chicos Esta vez Voy a ganar Así que todo el mundo Vamos a cantar Ya Nadie me va a dominar Yo Voy A ganar No me rendiré Nunca Yo me rendiré Apárense Chicos El último Es un calita Gordo Uy Que paso Chicos Vieron Vieron eso Atraveso la pared Esa chica Atraveso la pared Como es eso posible Lol 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 No Está usando Hacks Hay un hacker Chicos Tenemos un hacker En pkx Hay uno Hay uno Atraveso la pared O es un fantasma Tal vez era un fantasma Ay que miedo Chicos Tengo miedo Por favor Que llamen a admin Ya demon red Para que no salve Vamos rápido Vamos rápido A ver Ay ya me cansé Estoy muy gordo Chicos Estoy muy gordo Estoy cansado No se vale Esa es trampa Espero Esperen 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 Que estoy cansado No Ya me cansaron Ay ya ven chicos Dejo de subir video Un día Dejo de jugar un día Y ya perdí la habilidad Chicos Ya no puedo Ya no puedo Me voy a retirar De pkxd Porque ya no puedo Chicos Estoy muy gordo Estoy muy gordo Así que Espero que les haya gustado Este video No olviden dejar su manito arriba Comentar en la parte de abajo Su parte favorita Suscríbete Y activa la campanita Nos vemos Chao gordo Chao gordo Ja 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 Chau 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 ¡Suscríbete al canal!